La planta de tratamiento de aguas residuales de Zapantricio Melaque en el municipio de Cihuatlán ha sido testigo de problemas recurrentes que afectan su funcionamiento, generando preocupaciones sobre la salud pública y hasta la sostenibilidad de la industria del mango, uno de los pilares económicos de la región. De acuerdo con productores y ciudadanos que trabajan en las parcelas, la planta de tratamiento de aguas residuales opera de manera intermitente, lo que significa que su eficacia varía drásticamente. En temporadas de lluvias la infraestructura se inunda, mientras que en periodos de alta afluencia turística la demanda supera su capacidad de procesamiento. Ahorita vemos todo nuevo, pero no está trabajando nada. Queremos creer, o creo, porque aquí están las evidencias de que el agua ya cae aquí a las parcelas y aquí es donde corre directamente, prácticamente hasta llegar a la localidad de Melaque, afectando ahora sí que directamente a productores y a dueños de las parcelas. Como ya observaron aquí abajo corre por un canal hecho ahí artesanalmente, corre lo que son todos los residuos de agua sin tratar, así como caen a la planta así salen y aparentemente no se ve mucho, ¿verdad? Pero de todas maneras no deja de correr agua. Lo que es ya en temporada alta, en temporada vacacional, pues todos los desechos que producen los hoteles, restaurantes y todos los prestadores de servicio, pues lógicamente es bastante. Entonces la cantidad de agua y de desechos, pues es mayor, es bastante. Las inconsistencias en el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales se manifiestan en un líquido blanquecino de olor nauseabundo que serpentea por el perímetro de las parcelas destinadas a la producción de mango. Estas huertas, muchas de las cuales participan en programas de certificación de exportación de inocuidad, se ven afectadas negativamente por la contaminación proveniente del agua sin tratar. Como resultado, varias de estas huertas no cumplen con los estándares necesarios para exportar sus productos a Estados Unidos debido a los riesgos potenciales para la salud pública y el medio ambiente que representa esta situación. Y también nos afecta la cuestión de que hay algunas huertas que están en un programa de certificación y no podemos poder certificar huertas por el problema del agua sucia, pues de la contaminación de las aguas que no están tratadas. Muy independiente a lo que son los riegos de pozos de agua profundo, que esto es una contaminación que nos está afectando, que es independiente de nosotros. Sí es todo el año que está corriendo esta agua sucia, obvio en pequeñas cantidades, pero ya cuando se vienen las lluvias, pues hay más contaminación porque se riega, se riega, pues el agua por las demás, por los predios. Ante esta crisis ambiental y económica, los habitantes de Cihuatlán y los agricultores de mango exigen acciones inmediatas por parte de las autoridades competentes, pues es un tema que ya ha sido puesto sobre la mesa sin haber tenido una respuesta efectiva, y aunque ellos intentan aminorar la situación con sus propios medios, no es suficiente. Además, esta agua ya está llegando al pueblo. Pues de momento sí, sí se ha llegado a tocar el tema ahí con algunas personas de parte del ayuntamiento, y pues no ha habido respuesta. ¿Qué es decir que nunca ha funcionado como tal, como una tratadora de aguas residuales? Pues al 100% a lo mejor no, ¿verdad? No, porque al final de cuentas todos los años está el problema. Si yo pienso que si funcionara bien, pues mucha gente la utilizaran en sus mismos predios para el cultivo, pero al final de cuentas, pues no. ¿Y ustedes, bueno, tratan de aminorar la situación, el problema con sus propios medios? Pues sí, tratamos, es como le digo, de hacer levantar bordos para tratar de desviarlas, aunque sea por una parte para tratar de hacer los mantenimientos a las huertas, ¿verdad? Por la cuestión de las inundaciones. Eso es lo que más tratamos de hacer, al final de cuentas pues no puede uno con el problema al 100%. Ahorita nos afecta a nosotros, que nos dedicamos a la producción de mangos, pero al final de cuentas, esta agua ya casi llega al pueblo. Cada día el agua desemboca a 200 metros de la zona turística del municipio, donde el blanco de líquido residual se funde con el agua verde natural del agua de mar. Con imágenes de Isaac Ramírez, Señal Informativa Utlán, para UDG TV Canal 44, Antonio Díaz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!